Bueno señores, aquí continuamos con el Meridiano BTV y en esta ocasión pues siento la satisfacción de recibir este hermano, este amigo, lo es el diputado Tobías Crespo, a quien recibimos siempre con mucho cariño por aquí. ¡Bienvenido mi hermano Tobías! Gracias por invitarme a este espacio aquí en diciembre, ¿verdad? 26 de diciembre, compartiendo con ustedes aquí en Meridiano TV. Un honor Tobías que estés con nosotros en el día de hoy. Mira, ciertamente el año ha sido bastante movido políticamente hablando y el tema de las alianzas ha sido quizás el punto de inflexión en la oposición. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes con todas estas alianzas que se han dado a nivel nacional entre PRD, PLD, Fuerza del Pueblo? ¿Y si crees tú que en el proceso de febrero ustedes lograrán tener la mayoría de las alcaldías? Mira, me gustó mucho eso del punto de inflexión. Lo usamos mucho los ingenieros, los economistas, que ahí es donde la curva se vuelve cóncava o convesa como aquella canción. Pero sí de verdad que el año ha sido muy intenso. 2023 para nosotros en la Fuerza del Pueblo, como dirigente político, todos los compañeros y compañeras, el presidente Leónel Fernández, que ha estado dirigiendo este proceso desde hace alrededor de más de tres años, cuatro años, que ha llevado a convertir a la Fuerza del Pueblo con un trabajo primero definiéndolo como partido, haciendo un congreso elector, luego estableciendo los 17 documentos, un plan de afiliación que llevó a entregar el 25 de septiembre de este año un padrón de dos millones de afiliados. Nosotros tenemos estructura ya conformada a nivel de distritos municipales, municipios, provincias, en el exterior del país, donde el presidente ha viajado de manera muy intensa. Y en el caso particular nuestro, que aparte de vocero, que soy de los diputados y voy de nuevo a la diputación, si Dios lo permite, en la circuncisión 2 estoy dirigiendo la parte electoral del Distrito Nacional, donde la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández tiene un alto nivel de simpatía. Y en cuanto a la pregunta de la alianza que ha provocado ese punto de inflexión y que ha puesto también al gobierno en ese temor, todo está basado en matemática. La política se nutre de realidades y la realidad se impone. Entonces, cuando tú ves que de los cuatro partidos principales del escenario político, tres de ellos, cuando tú sumes el historial de un PRD de 80 años, de un PLD de 50 años y de una Fuerza del Pueblo, que es el partido emergente, pero es la principal fuerza política de oposición. Y te lo dicen las encuestas del propio Palacio. El propio Palacio te posiciona a la Fuerza del Pueblo cerca de un 30% como partido. No estamos hablando del presidente Leonel Fernández. Y eso de ir de un 8% en el 2020 a ese nivel de aceptación te dice la fortaleza que tenemos. Entonces, ¿la alianza qué va a producir? Suma, multiplicación y un efecto dominó porque la primera batalla que se gana en la política es la batalla mediática en el Thor of Mind, como lo dicen, en la mente del votante. Entonces, cuando estos tres partidos, todos, si tú lo ves, progresistas fundados por Juan Bosch, Juan Bosch funda el PRD, 1939, ¿verdad? Juan Bosch sale del PRD en un 15 de diciembre del 73. El PRM sale del PRD fundado por Juan Bosch, aunque tenía como líder a José Francisco Peña Gómez y ellos han denegado de José Francisco Peña Gómez. Por lo menos los líderes no hablan de Peña Gómez. Y la fuerza del pueblo sale del PLD. Entonces, cuatro de los principales partidos políticos fundados todos mayoritarios por el profesor Juan Bosch, tres de ellos deciden paralizar esta improvisación, el deterioro de los servicios, el alto costo de la vida, el nivel de inflación, la inseguridad ciudadana, pero también la falta de oportunidades, la falta de empleo. Es decir que cuando tú resume lo que sería la alianza opositora Rescate RD y hace la sumatoria de votos, te puede dar que en febrero, y así lo ha estado estableciendo la alianza donde definió en más del 60 al 70 por ciento de los territorios una alianza para ganar en febrero. Ganar en febrero el 70 por ciento de los territorios implica una poderosa, un poderoso efecto dominó o un envolvente, como le llaman a nivel social, para ganar también en el mes de mayo. Pero hay una cosa, Tobías, y perdona que te detenga en lo que nos estás explicando. Yo tenía de invitado el otro día en mi programa en la noche a un experto en construcción de figuras políticas. Y una de las cosas que él mencionaba es que para el éxito político se necesita ser coherente. Yo te pregunto lo siguiente. Leónel era 20 años el presidente del PLD. Se va en un discurso, él dice me voy de aquí porque dejaron los ideales de Bosch, porque se convirtieron en prepotentes, porque no respetan la ley, todo lo que él dijo en aquel discurso. Y se va y funda la fuerza del pueblo. Sin embargo, tres años después, el mismo Leónel que se fue por todas esas situaciones pacta con la dirección del PLD. No es una contradicción en sí el hecho de que el mismo que se fue porque esa gente estaba mal, ahora se unifique con los mismos que están mal. No, mira, la política, vuelvo y te repito, se nutre de realidades. Hubo una división en el Partido de la Liberación Dominicana que provocó que el presidente Fernández junto a un grupo importante de dirigentes saliéramos del PLD. Pero ahora mismo el enemigo del pueblo dominicano no es el PLD. El enemigo del pueblo dominicano y al que hay que detener es el PRM, a Luis Abinader y su improvisación. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las bases, la parte media de los partidos políticos siempre están de acuerdo, siempre hay unificación de criterios. Y aquí no hay incoherencia. Y te pudiera decir que no hay incoherencia porque Leónel nunca desdeñó de los PLDistas, sino de condiciones y de un, en su momento, una cúpula que dirigía y que provocó que saliera del partido. Pero es la misma cúpula. No, hoy por hoy. ¿Y Danilo no es el presidente del PLD? Es el presidente del PLD, pero la coyuntura está empujando a una alianza. Y la coyuntura también está empujando a que la mayor parte del pueblo dominicano se alinee. Porque, ¿cuál es la máxima de todo gobierno? Bueno, divide y vencerás. Balaguer ganaba con un 32%, un 33%. Si tú sumabas la votación de Juan Bosch y la votación de Peña Gómez y de los demás partidos, se imponía. Porque no había doble vuelta, no había un sistema de balotaje. Tú tenías que ganar con el 50 más uno. Y hablando de la coherencia, uno, desde el punto de vista del PLD, nosotros tenemos ahí muchos amigos, muchos compañeros, muchos hermanos que han venido. Están viniendo y posiblemente seguirán viniendo. Porque te pudiera decir que todavía sigue habiendo un sentimiento leonelista dentro del PLD, aún casi cuatro años de la salida del doctor Fernández de ese partido. Y nosotros no podemos estar atacando a un partido en el cual, aparte de ser parte del sistema, nosotros tuvimos un tiempo en ese partido. Yo, a nivel personal, te puedo decir que de mis casi 38 años en la política, entré a los 18 años, yo tuve 34 años en el PLD. Si yo hablo mal del PLD, estoy hablando mal de mí mismo. Estoy hablando mal de mi trayectoria. Porque mi historia, una gran parte estuvo ahí, casi cuatro en el PLD, en la fuerza del pueblo, desde el 2020 hacia acá. Pero, en definitiva, vuelvo y repito, la política se nutre de realidades. Y también lo que convenga a la República Dominicana. ¿Qué es lo que conviene a la República Dominicana? Bueno, que tres de las fuerzas políticas más importantes han decidido que si no se unen, el gobierno sobre la máxima de dividir y vencerá, se puede imponer una relación que no conviene desde nuestra perspectiva al pueblo dominicano. Y ojo, ojo, es el propio gobierno de Luis Abinader que decía que los PLDistas eran corruptos. ¿Verdad que sí? Sin embargo, ha comprado 56 alcaldes de la oposición, de esos que decían que eran corruptos. Y le han quitado la posición a dirigentes del PRM, que han estado esperando su turno, que de verdad trabajaron para que Luis Abinader y el PRM llegaron al poder. Y muchos de esos PRMistas incluso están, tú lo ves en las calles hablando solo con los potes de luz, porque no le han cumplido, no le han, no, no es mentira. Hay un presidente de un partido político, ustedes lo conocen, que ha sometido al presidente del PRM, a la Secretaría General, hasta el presidente de la República, y hay un ex juez que dijo que lo cubiaron. Entonces, la reelección, nuestros amigos, se da bajo una máxima de lo que le llaman en Estados Unidos el trust, la confianza, la credibilidad. Domingo, si yo firmé un contrato contigo y te engañé, hay un dicho que dice, si me engañas una vez, sinvergüenza es, si me engañas dos, sinvergüenza yo. Entonces, ¿cómo yo vengo después que te engañé en el primer contrato a venir a renovar ese contrato? Tú crees que yo, tú creas en mí. Entonces, es difícil imponer una reelección bajo una falta de confianza de quien está tratando de reelegirse, que puso a trabajar a mucha gente, y te lo digo porque nosotros estamos en los barrios, nosotros estamos metidos en el tuétano de la gente, y vemos la inconformidad que tienen los PRMistas, los dirigentes de las bases, porque no se sienten cómodos, y ven como otros vienen de fuera, le dan los cargos que ellos trabajaron, y entonces ellos dicen, y lo mío, ¿para cuándo? Toya, hay una realidad, hay muchas críticas hacia el gobierno de Luis Abinader, sin embargo, según las últimas encuestas, tiene un margen muy significativo frente a lo que es la unidad que ustedes formaron. ¿Cómo se da esto? Mientras ustedes los políticos critican a Abinader, las encuestas lo favorecen con el favor del pueblo. Mira, Domingo, lo primero es que hay que ver cuáles encuestas, porque hay encuestas que son de PowerPoint, hay encuestas que son hechas en escritorio de Palacio, y hay encuestas que son pagadas desde el punto de vista de que tú, el mismo expresidente, y Polito Mejía, Mejía, ¿qué dijo? Que el que paga la encuesta es el que la gana, porque tú vas a poner arriba al que te paga las encuestas. Es muy difícil que a ti te pongan abajo, si esas encuestadoras que el gobierno está utilizando y que ha gastado más de 8 mil millones de pesos solamente este año para propaganda política, propaganda publicitaria, y sobre todo para anunciar cosas que no son reales, y promesas, palazos, picazos, y sobre todo para engañar y decir mentiras, porque no hay realidades, no se ve. Entonces, el presidente de la República siempre tiene altos niveles de valoración, porque no hay un liderazgo más grande que el presupuesto de ingresos y gastos. Tú manejar 1.5 billones, porque ese es el presupuesto que se va a poner para el próximo año, el 2024, le da esa capacidad, pero en realidad el presidente ha bajado de un 52% que ganó en primera vuelta en el año 2020, las encuestas reales que son para definir estrategias, para insumos de trabajo, no para querer imponer una realidad que contrasta, una manipulación de una percepción que contrasta con la realidad. Yo quisiera que esos que encuestan se vayan al metro, se monten en la onza, vayan al teleférico, vayan a una parada de motoconcho, vayan al supermercado, que incluso antes se decía que los supermercados eran la casa del terror durante estos tres años del gobierno, y ya la gente está cambiando, está diciendo que son un museo, porque en la góndola los productos están ahí, la gente lo ve, a veces ni puede tocarlo y no puede agarrarlo, y cuando lo agarra, cuando ve el precio, lo suelta, porque están inalcanzables los precios. ¿Ustedes no aceptan que el presidente, según la última encuesta, tiene un 55% a su favor? No puede tener nunca el presidente Luis Abinader un 55%, Luis Abinader ha bajado de un 52% y eso es constante en todos los estudios, y te dicen que Luis Abinader no gana en primera vuelta, no tienen los votos para ganar en primera vuelta, y en la segunda vuelta pierden. Por eso es que está la alianza, porque la suma de los tres partidos mayoritarios da más del 50% más uno. En ese sentido, ha bajado a un 38%, 39%, algunas encuestas lo posicionan en un 40%, casi un empate técnico con el presidente Leonel Fernández, que nunca había iniciado un posicionamiento tan bien para ganar las elecciones. Yo trabajé por Leonel en el año 95, en primera vuelta, y trabajé en el 96, era presidente de Leonel en el 96, desde la Kennedy a los Jardines. Luego trabajé de nuevo por Leonel en el 2003, 2004, y también trabajé en el 2007, 2008, cuando se religió. Y Leonel le ganó a Peña Gómez, un líder de masas internacional, dimensiones extraordinarias. Le ganó a Hipólito con el gobierno más autocrático y más autoritario y con todo el poder, porque Hipólito nos había ganado en el 98, en el 2000 y en el 2002, y le ganamos en el 2004. Y Leonel Fernández también le gana a Miguel Vargas en el 2008, cuando se religió. Es decir, Leonel Fernández es un constructor de mayoría, sabe ganar elecciones en primera vuelta y sabe articular estrategias para llegar al poder. A nosotros no nos cabe la menor duda de que con ese nivel de posicionamiento que la fuerza del pueblo de Leonel Fernández va a arrancar las elecciones, nosotros vamos a ganar de manera definitiva, incluso en primera vuelta. El único candidato que puede ganar en primera vuelta, y yo te digo porque Leonel Fernández sabe levantar esa ola, ese tsunami de simpatía, es Leonel Fernández. En el caso de Luis Abinader, los sectores que apoyaron el 2020 no lo tiene. Muchos de los que trabajaron tampoco están motivados y ha tenido que buscar a los partidos de oposición comprándole diputados y comprándole alcalde para llevárselo a su partido. Entonces te dice la debilidad. Si Luis Abinader tuviese un 55%, estuviese usando la Liga, FEDOMU, los programas de solidaridad para comprar alcalde, comprar diputado, nombrarle a sus familiares y ponerle en el gobierno. No estuviese haciendo eso porque cuenta con una estructura partidaria y con una cantidad de cuadros dirigenciales que le garantizan el poder. Tobias, una pregunta. Hemos escuchado aquí la radiografía que tú haces del presidente de la República y del candidato Leonel Fernández. Sin embargo, en el lenguaje popular se utiliza mucho que el que calla otorga. Durante años ha habido una campaña alrededor de Leonel de que es un ladrón, de que es un delincuente, de que es un corrupto. Y eso ha tomado una fuerza. Empezó en el PLD y ahora vemos que es parte del argumento con el que están combatiendo a Leonel y a su organización. Si a ti te tocara hablar de la honestidad o de la seriedad de Leonel, ¿cómo tú la vas a defender? ¿Cómo tú la defenderías? Mira, fácil. Y otra cosa, ¿y por qué él se ha mantenido callado durante tantos años si le están endirgando eso? Bueno, Leonel es un político que desde el punto de vista de los ataques no responde a ataques. Y te lo digo porque en el caso nuestro no han hecho ataques, yo he respondido. Y él me ha recomendado que no responda, que al final todo cae por su propio peso. Pero Leonel Fernández ha sido, como tú bien dices, por sus opositores, atacado a nivel de esos temas. Pero nadie ha podido ir a someterlo a la justicia. Este gobierno que sometió a ese funcionario no lo ha sometido, ni del gobierno anterior. Entonces, desde el punto de vista de la campaña de difamación, de injuria y de atacar a los políticos, nosotros ya entendemos toda esa dinámica en la República Dominicana. Pero te pudiera decir que aún siendo Leonel Fernández, con todos esos ataques puestos en la palestra pública, su legado está ahí. Tú recorres el país entero y ves el legado de Leonel. Te pudiera decir que hoy por hoy la gente está pensando en Leonel como el presidente capacitado, preparado para dirigir los destinos de la nación. Equilibrado, con experiencia, conocimiento de los temas nacionales e internacionales, con un legado, con una visión de lo que quiere para la República Dominicana. Incluso te pudiera decir que Luis Abinader debería ser el candidato de los jóvenes. Y hoy por hoy, los jóvenes, su candidato es Leonel Fernández. No le dicen Leonel, le dicen el líder. Y a veces yo me junto en las peñas con los jóvenes porque yo hago encuentros con muchos jóvenes y le pregunto que por qué Leonel. Bueno, pues muchos de ellos, sus papás estuvieron mejor en el gobierno de Leonel. Sus padres consiguieron computadoras, consiguieron casa, consiguieron mejores salarios, consiguieron vivienda, pero no solamente eso, becas nacionales aquí y fuera del país, el parque cibernético, el ITLA. Leonel implementó el programa Inglés por Inmersión, que más de 100 mil jóvenes estudiaron inglés gratis con todo suplido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en un programa de 10 u 11 meses. Muchos de ellos están trabajando incluso hasta fuera del país, en call center, en contact center. Y toda esa gente lo agradece a Leonel Fernández. Entonces, la gente está viendo, como dice la expresión, la vuelta es por Leonel. Una inquietud que tengo de manera personal, escuchar tu visión del manejo que ha tenido el gobierno con la problemática haitiana. Mira, el gobierno con la problemática haitiana, producto de lo que decía ahorita, que el gobierno no había caído de manera estrepitosa en las encuestas, de un 52%, un 38%, pues buscó, los asesores buscaron temas a ver cómo podían subir el nivel de posicionamiento de Luis Abinader y cogieron el tema de Haití, el tema del canal, para ver si podía Luis Abinader subir en las encuestas. Cometieron un error tratando de levantar un odio entre el pueblo haitiano, el pueblo dominicano, bajo un nacionalismo a ultranza o un supuesto patriotismo, que realmente lo que puso fue al presidente Luis Abinader a meter los dos pies en un mismo zapato. Es decir, al final se le devolvió el tiro por la culata, se le convirtió en un boomerang. Y el presidente Leonel Fernández siempre dijo, los problemas primero se resuelven hablando. Los embajadores de ambos países, los cancilleres, luego el presidente de la república, pues a nivel diplomático hace las solicitudes, pero no la metida de patas que cometió este gobierno, cerrando la frontera, demostrando un poderío, al final tuvo que abrirla y quedó muy de ridículo. Y cuando digo de ridículo, y disculpa porque estamos hablando del presidente de la república de un gobierno y de un tema internacional, pero hasta del lado haitiano ridiculizaban las metidas de patas y las decisiones del gobierno. Es decir, no había necesidad, domingo, para enfrentar a dos naciones, porque nosotros no vamos a eliminar Haití. Haití va a estar ahí, la frontera va a estar ahí, a menos que las intenciones de las potencias que quieren unificar la isla, ¿verdad? Y tener centros refugiados, eso se dé. Pero para tú tratar de levantar los puntos en una campaña electoral, usar un tema tan complejo, tan sensitivo, enfrentar al país, de verdad que no había necesidad. Después intentaron con el dengue, no pudieron. Es decir, de verdad que esos asesores del presidente no pegan una. Tobías, una de las inquietudes que he tenido en los últimos tres años, casi tres años, y han venido compañeros tuyos legisladores aquí, le he hecho la misma pregunta y no quiero que tú te vayas sin eso, sobre todo porque eres de la oposición. El periódico Diario Libre, a raíz de unas investigaciones que realizamos y compartimos, publicó hace algún tiempo lo que sería la venta del siglo, como yo le he llamado, que fue la venta de los terrenos del canódromo al ministro de viviendas. Se hizo toda una polémica, lógicamente, porque los terrenos tienen un valor y él los compró a vaca muerta siendo ministro, utilizando su posición. Pero una de mis quejas fundamentales es que en estos tres años yo no he visto a la oposición llevar un proyecto para que ese señor sea interpelado o para que se investigue qué pasó con los terrenos del canódromo. ¿Cuál es la posición tuya como diputado y de tu partido de la Fuerza del Pueblo sobre ese particular? No, mira, el partido no se ha expresado sobre eso. Yo soy el vocero en la Cámara, sobre esos temas, porque desde el punto de vista de esos temas que han salido a la luz pública, generalmente intervienen las autoridades. Pero si yo a nivel personal, fuera de que el partido no lo haya definido y que yo sea el vocero, por esta es mi posición individual, yo creo que esto debe investigarse. Y estamos hablando de mi circuncrición. Ese terreno no está en mi circuncrición. Tú sabías que yo no tenía la información de que esa persona había adquirido a través de sus empresas, ese ministro, ese funcionario, esos terrenos. Y previo en el mes, el año pasado creo que fue, yo solicité cuando hubo el tema del defensor del pueblo y la coronela, ¿verdad? Que todo eso fue un truco. Un altercado, que al parecer fue una película también. Al parecer, yo solicité que esos terrenos que creía que eran 20 mil metros cuadrados, después se dio a entender que eran 150 y pico mil metros cuadrados, bordeando la parte nor, sur, oeste de mi circuncrición, ahí en la frontera, como le llaman, en la monumental con... Con República de Colombia. Con República de Colombia. Ahí es que termina mi circuncrición y empieza la provincia de Santo Domingo. Que eso fuera utilizado por un gran centro de salud. No sabía los temas, de verdad. Y tú lo puedes buscar en Google y va a ver mi declaración. Porque aquí nosotros incluso no tenemos un hospital geriátrico. El país no tiene una política de atención geriátrica. Ahí se puede construir un gran centro que sea geriátrico, hasta materno infantil, una especie de ciudad sanitaria para los residentes de la parte nor, sur, oeste, no solamente de mi circuncrición, sino que incluya Los Alcarrizo, Alameda, toda la parte de Mano Guayabo, toda esa zona por ahí. Gastamos 400 millones alquilando un hotel. ¿Cuándo pudiéramos hacer ahí ese terreno para el entrenamiento de los policías? Pudiera ser, pero también no he visto, porque ahí en la esquina está el hospital de Los Girasoles. Exactamente. Pero el hospital de Los Girasoles es un hospital pequeño de segundo nivel, que tiene muy poca capacidad de atención a esos ciudadanos. Y te estoy hablando que llegue hasta Los Alcarrizo, porque no existe. Aunque Los Alcarrizo allá abajo hay un hospital, pero está muy retirado. Entonces, esa fue mi propuesta. Después viene la situación que se da de la información y del escándalo. Pero nosotros debemos entender que eso debe investigarse. Y te digo por qué. Porque tampoco se había hablado de lo que ha aparecido ahora con el tema de Baninter, que el Banco Central y un departamento que los bienes que son de... El Copra. El Copra. Que fue ese mismo que le vendió a Carlos Bonilla. Sí, parece ser que se repartieron y se regalaron los bienes de los bancos, ¿verdad? Y bienes que eran del Estado. Entonces, yo creo que ante estas informaciones aparecidas, yo creo que aquí va a haber que intervenir el Banco Central y esos departamentos que de manera discrecional, diríamos nosotros, y sin transparencia, se hacen de lo público. Tobía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el Meridiano. Te comprometemos públicamente para que en una próxima ocasión nos visite. Siempre es interesante los temas que desarrolla. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y ojalá yo venir con los colores, ¿verdad? Con los colores de domingo. Gracias, Tobía. Gracias a ustedes. Bueno, señores, les invitamos a mantener la sintonía. Mucho más aquí en el Meridiano BTV.